Hola, soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de los cómics que he leído últimamente desde septiembre hasta actualmente, que es los primeros días de noviembre. Como saben, los wrap-ups de libros los hago separados de los de cómics, sobre todo últimamente que la verdad la mayoría de las cosas que he leído son más bien lo segundo. Algunos probablemente se vayan a repetir, puesto que estoy leyendo los volúmenes más. Continuando, digamos, la serie. Voy a dejar el último, justo estos que ya he mencionado en otros videos. Algo que leí mucho durante estos meses fueron webcomics, y sobre todo leí uno precioso que ya tenía mucho tiempo de querer leer, que fue Heartstopper de Alice Oseman. De hecho, este webcomic también está publicado ya en físico, están los volúmenes, el primer volumen y el segundo volumen, y esos fueron los que yo leí directamente en la plataforma en la que está publicada, que es Tapas. Esta es una historia bellísima acerca de dos chicos, estudiantes de preparatoria. Uno de ellos es Charlie Spring, que ha tenido unos meses muy difíciles, porque hace no mucho tiempo, a partir de que empieza la historia, fue, digamos, sacado del closet sin su consentimiento en la escuela, y bueno, pues ahora toda la escuela sabe que él es gay, y pues al principio sí sufrió muchísimo bullying y demás, pero ahorita ya pasó esa etapa, e incluso tiene ya como una especie como de novio, o más bien como estás medio saliendo con un chico, pero todo lo mantienen en secreto, porque el chavo con el que sale no quiere que se enteren, y la verdad es que lo trata bastante mal. En una de sus primeras clases coincide con Nick Nelson, que es un chico que juega rugby, que es un deportista y es bastante popular, y se hacen grandes amigos, porque Nick la verdad es un chico muy dulce y muy amable, y entonces empieza en esta relación de amistad súper bonita, en la que incluso Charlie entra a jugar rugby, y bueno, Charlie y Nick se empiezan a hacer muy amigos, y Charlie empieza a enamorarse de Nick. Básicamente así es como empieza esta maravillosa historia, la verdad es que se me hizo preciosa la interacción de los dos personajes principales, y como esta historia también de cómo encontrar tu identidad, y de, pues no solamente de amistad y de amor, sino también como de todas las complicaciones y pues vivencias diarias de ellos dos, y me enamoró, o sea, me lo leí completo en un solo día, lo empecé y me atrapó, y leí absolutamente todo hasta donde va en la plataforma, como digo, están publicados en los primeros dos volúmenes, en la plataforma un poquito más adelante que estos dos volúmenes, pero la verdad es que es una historia muy, muy, muy bonita. Otro webcomic que leí, que está en tapas, y que es muy, muy cortito, es A Glance Away, de Clara Cortés. De verdad es un cómic súper cortito, se los voy a dejar, bueno, hecho todo se los voy a dejar ahí abajo para que los vayan a ver, que cuenta la historia de un romance en el metro, de una chica que siempre ve a otra chica en el otro lado del metro, y pues le gusta, ¿no? Siempre la ve leyendo y se va enamorando de ella, y bueno, pues lo que pasa a partir de estas cosas. Esta fue una recomendación de Luis, de Luis Library, en un video que hice, y la verdad es que se me hizo preciosa esta historia. Voy a leer más cosas de Clara Cortés, porque además de todo, me gustó mucho su estilo de ilustración. Otro webcomic que también he estado leyendo, y que de hecho ya se los había recomendado en el video anterior que grabé sobre cómics, es Castle Swimmers, de Wendy Leanne Martin. Esta es una historia preciosa, acerca de un, bueno, de sirenitos, digamos. Un sirenito que es el elegido para cumplir todas las profecías, y un príncipe, y el príncipe de los tiburones, cuyo destino, la profecía es matar al elegido para poder salvar así a su, pues a su tribu, a su familia, a su gente, de la maldición que los persigue desde hace muchos años. Les platicé un poquito más al respecto en el video anterior, pero quería mencionarlo, no solamente porque lo seguí leyendo, sino porque ya terminó la primera temporada, o digamos el primer volumen, de Castle Swimmers, y la verdad estoy muy muy emocionada de saber cómo continúa la historia. Ahora en octubre estuve sacando pequeñas historias cortitas, de verdad me gusta muchísimo porque es adorable, y todos los personajes son muy geniales, hay un montón de representación de todo tipo, y bueno, sí, me encanta, me encanta completamente Castle Swimmer. Este está en Webtoons. Otra cosa que también empecé, por fin, en estos días, de hecho, así que probablemente les estaré hablando más adelante, más a fondo, de este webcomic, es Homestuck. Quizás habrán escuchado hablar de él, quizás no, es un webcomic que se empezó a publicar hace 10 años, poquito más de 10 años, y que tiene un muy muy enorme fandom. Es básicamente la historia de unos chicos adolescentes que desencadenan el apocalipsis por culpa de un videojuego. Lo otro que leí durante estos meses fue manga. Me leí completo, bueno, al menos hasta donde va la historia de Given, de Natsuki Kisu. Esto es porque vi el anime en Crunchyroll, y me quedé completamente obsesionada. Es maravilloso. Básicamente es la historia de Ritsuka, es el guitarrista de un grupo de música, de una banda de música, y Mafuyu es un chico bastante solitario y callado, que carga siempre una guitarra, porque tiene un significado especial para él esta guitarra. Básicamente Ritsuka se encuentra a Mafuyu durmiendo en el lugar en el que él quería quedarse a dormir, y se da cuenta que sus cuerdas de la guitarra están rotas, se las arregla, y Mafuyu le pide que le enseñe a tocar la guitarra. A partir de ahí, empieza una historia súper 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 bonita, y romántica, y cursi, y mis vecinos no se callan por qué. La relación de Ritsuka y Mafuyu es súper adorable, además muy muy refrescante, porque no tiene muchos de los clichés que suelen tener las historias chico-chico. Y bueno, también están los otros chicos de la banda, Haruki y Akihiko, que son estudiantes de la universidad, y que también tienen como ahí sus historias propias. Y sí, me gustó muchísimo, de verdad, vale mucho la pena tanto el manga como el anime, que además está súper súper fiel al manga, todas las escenas, es precioso. Me encantó, en un video que les hice a mis Patreons, platicando del anime, que he estado viendo últimamente, fangrilea muchísimo con Kiben, y ahora toca fangrilear por el manga. También en estos meses, seguí leyendo Toku no Hiro Academia, o No Hiro Academia, ahorita ya estoy en un punto en el que ya llegué a más allá de los tomos que se han publicado en español, y también incluso en inglés y en japonés, porque ahorita ya estoy al día de los capítulos sueltos que va sacando, y me sigue encantando, sigue siendo una historia que me fascina, y cada vez me va sorprendiendo más, la profundidad que tienen los personajes, y como todo el desarrollo que tienen, en los, digamos, tomos recientes, bueno, en los capítulos recientes, vimos mucho más de la historia de los villanos, y bueno, ahorita ya en estos también estamos viendo mucho más de las prácticas que están teniendo, y no sé, es, me encanta, me encanta, me encanta, si me siguen en redes sabrán que irrecientemente hice cosplay de Deku, que es el protagonista, Onizuku, y sí, no puedo dejar de fangrilear por mi Hiro Academia. Y también estos meses leí el tomo 12, 13 y 14 de Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa, esta es una historia que también me encanta, en su época vi el anime original, no he visto Brotherhood, cuando digo el anime original me refiero al primer anime que sacaron, que no es fiel al manga, entonces ahorita ya el punto en el que estoy en el manga es una historia muy distinta a la que yo conocía, y me vuela la mente por completo, el último tomo que leí de Fullmetal Alchemist me dejó con muchas preguntas, es una historia fascinante, súper intensa, interesante, con un montón de elementos políticos, y también de familia, y de las relaciones entre los personajes, es maravillosa, y como todo este trasfondo también, como de todo lo que tiene que ver con la alquimia, y no sé, eso es verdad una cosa increíble, y bueno, eso es básicamente el fangirleo que diga, eso es básicamente el resumen de las lecturas de cómics de estos meses, ahí abajo les voy a dejar los links a los webcomics, para que los vayan a leer, los conozcan, y pues sí, sean muy felices, déjenme en los comentarios ustedes que han estado leyendo últimamente, y yo los veré en el siguiente video, espero que tengan una muy linda semana, y mágicas lecturas, bye! ¡Gracias! ¡Gracias!